La mayor expresión de nuestra esencia la ves en cada uno de nuestros productos y es este nuestro principal motivo en esta transformación. Conoce nuestra nueva imagen, más innovadora, con íconos de uso, colores por categoría que te permitirán identificarlos de una manera más sencilla. El trabajo, la fuerza y la constancia de cada uno de nosotros se representa a través de las líneas que forman la textura, aportando dinamismo y un atractivo en el diseño de cada uno de nuestros productos. En Say2 te damos las herramientas y el apoyo para detonar todo tu potencial, siempre con la seguridad de ser tu mejor versión. Con Say2, expresa lo que eres. Ay2, expresa lo que eres.